Bueno antes que nada agradecerles a todos el que estén presentes el día de hoy muy en particular y lo tengo que decir agradecerle mucho a Gris, a Gris Velázquez el hecho de que esté el día de hoy aquí pero sobre todo que siempre ha estado y yo la verdad lejos de la estima personal que le tengo porque es una muy buena amiga de manera personal lo digo ya de hace un buen rato compañeros de varias batallas aunque ya sea de León y acá de nosotros de Pénjamo pero hemos estado trabajando en equipo y la verdad yo quiero hacerle un agradecimiento muy especial por todo el trabajo que ha hecho en PRO en beneficio del comercio de Pénjamo y no nada más de Pénjamo es de todo el estado lo tenemos que decir les pido un fuerte aplauso aquí para Gris y pues bueno agradecerle mucho a nuestro gobernador a Diego Sinue yo ahorita comentaba haciendo hasta cierto punto una remembranza de lo que vino sucediendo afortunadamente tuvimos primero la posibilidad de tener la comunicación la coordinación entre ustedes, entre el gobierno, el estado, entre el municipio con la finalidad de que pudiéramos hacer algo de manera inmediata en beneficio de todos ustedes y yo se los decía en ese momento que tenemos que hacer coordinarnos, comunicarnos y trabajar todos juntos porque al final de cuentas nos tiene que ir bien a todos y esta es una gran prueba de la voluntad que se tiene por parte del gobierno del estado en coordinación con ustedes, con el gobierno municipal que las cosas se pueden atender de manera inmediata y se le puede dar la solución o la respuesta que se requiere en ese momento pues obviamente teníamos mucha preocupación estábamos de capa caída y lo tengo que decir porque no era necesario que nos lo dijeran simplemente con verlos a ustedes como comerciantes nos dábamos cuenta del sentir que se tenía en ese momento cuando empezamos a platicar y lo platicaba yo con Gris y lo tengo que decir, nos instruyó en ese momento un muy buen amigo el licenciado Aldo Márquez a que pudiéramos empezar a trabajar ese día en la tarde, bueno yo recuerdo que nos dio la instrucción tenemos de manera inmediata por instrucciones del gobernador que hacer las cosas y darle una respuesta yo algo que tengo que decirlo es que en ese momento decía, hijo le va a ser complicado nos vamos a tardar mucho por la parte del trámite, del recurso cuando se dio la instrucción yo platicaba con Gris y me decía, no hombre, esto es rápido y en tanto tiempo en tantas semanas nos lo vamos a aventar en ese momento yo estaba un poquito incrédulo y perdone, no por la falta de capacidad y el trabajo sino por la cuestión administrativa ¿qué fue lo que sucedió? que a las pocas semanas ustedes vieron la respuesta de manera inmediata el día de hoy es una realidad y como bien lo comentaba Gris esto es en beneficio de ustedes en beneficio de nuestras familias y algo muy importante sabemos que la actividad comercial es una de las actividades productivas más importantes que tenemos en el municipio y por lo tanto lo tenemos que fortalecer aquí estamos nosotros con toda la disposición para seguir trabajando ¿qué les pedimos? como ahorita lo comentaban que cuiden que cuiden este espacio que se les está dando porque es para ustedes y porque es para el sustento de sus familias que lo sigamos cuidando que lo mantengamos limpio que de poco a poco vayamos mejorando las condiciones porque estamos trabajando todos juntos para que realmente el municipio pueda irse viendo de poco a poco de una manera mejor sabemos que va a haber muchos comentarios sabemos que hay muchas opiniones pero independientemente de todo ahorita se da una respuesta adecuada para que ustedes puedan seguir realizando sus actividades en beneficio de nuestras familias porque todos trabajamos dentro de una actividad lícita de una actividad honesta trabajamos por nuestras familias y eso es lo que ustedes han demostrado y toda la gente que trabaja y que tenga la disposición de coordinarse y comunicarse y trabajar en pro del municipio siempre va a tener una respuesta positiva de parte de nuestro gobernador de parte de la secretaría en este caso de Gris y refiriéndonos al comercio de parte de su servidor y del ayuntamiento que a mí me toca representar pues no me queda más que agradecerles mucho felicitarlos por este porque yo creo que no este es el primer precedente que se tiene en este tipo de apoyos aquí en el municipio felicitarlos encargarles que los cuiden y simple y sencillamente invitarlos a que podamos seguir trabajando como siempre lo han hecho ahorita lo decía este Gris gente chambeadora si ocupamos más de esa ¿por qué? porque es la gente que nos va a sacar adelante como municipio y si trabajamos en conjunto entre sociedad entre comercio entre municipio gobierno del estado estoy seguro que nos tiene que ir bien a todos primeramente Dios y pues no me queda más que felicitarlos agradecerles decirles muchas gracias por la confianza pero sobre todo por creer en ustedes mismos y por seguir trabajando como debemos de trabajar todos los días en beneficio a nuestras familias y a nuestro municipio muchas gracias y pues a cuidar las cosas que tengan un excelente día y que Dios los bendiga a todos ustedes aplausos y que Dios los bendiga